¿Cómo se pide encontrar la suma de los primeros 96 números naturales impares? Es decir, 1 más 3 más 5, etc. hasta el impar número 96. Debes tener en cuenta que al hablar del impar número 96, no quiere decir que 96 sea un número impar. En efecto, no lo es. 96 es un número par. Miremos cuál es ese número impar 96, aunque no lo vamos a necesitar para el problema, pero para que tengas claro de qué se trata. El primer impar natural es 1, que se puede expresar como 2 por 0 más 1. El segundo impar es 3, 2 por 1 más 1. El tercer número impar es 5, 2 por 2 más 1. Se observa aquí un patrón de comportamiento del cual se puede intuir que el impar número n resulta de multiplicar dos veces n menos 1 y agregarle 1. En definitiva, el impar número n se encuentra como 2n menos 1. Por esto, el impar número 96 es 2 por 96 y le restamos 1, ese número es 191. Quiere decir entonces que nos están pidiendo sumar los números impares 1 más 3 más 5, etc. más 191. Esa suma vamos a denotarla S sub 96. 1 más 3 más 5 más 7, etc. más 191. Vamos a ver qué sucede cuando vamos sumando de a número impar, agregando un número impar cada vez. El primer número impar es 1, que se puede expresar como 1 al cuadrado. El segundo número impar es 3, al sumarlo con el anterior obtenemos 4, que es 2 al cuadrado. El tercer número impar es 5, lo sumamos a la suma anterior y nos da 9, que es 3 al cuadrado. El siguiente impar es 7, lo sumamos a 9 y obtenemos 16, que se puede expresar como 4 al cuadrado. El quinto impar es 9, que sumado a 16 nos da 25 y el resultado es 5 al cuadrado. Queda claro un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento nos indica claramente que la suma de los primeros n números impares se obtiene simplemente elevando n al cuadrado. Por eso, la suma de los primeros 96 números impares es 96 al cuadrado, es decir, esos 96 impares suman 9,216. Es decir, los primeros 2, lo sumamos a 5,5 años. Por eso, el tercero ´er va a pasar. Gracias.